Lo dijo Angel de Brito por intermedio de sus stories, en una movida por demás polémica entre las chicas. El Wandagate, se dijo, se llevó puestos a todos los famosos. La lista que se podría hacer sobre los implicados en la causa es muy larga y comienza entre las protagonistas y terminaría en un jeque árabe, de esos que son casi los dueños del futuro. De Mauro Icardi, siempre y cuando si Wanda Nara lo deja, ¡qué pollerudo! Pero nuestra cuestión aquí es la China Suárez y sus amistades, un círculo que quedó bastante mal al salir a la luz todo lo que pasó en Europa desde el mes de mayo pasado. Lo que era un círculo irrompible entre Paula Chávez, Zaira Nara, Mary del Cerro y Eugenia voló por los aires cuando empezaron a correr los rumores. Y, hoy, parece imposible que se vuelvan a ver en un asado familiar, de esos que muchas veces se filtraron en los medios. Todas tomaron partido y, a pesar de una duda de Del Cerro, todas se pusieron del lado Nara de la vida. «Es la madrina de mi hija y yo la amo», dijo Paula Chávez. Lo de Jimena Icardi, la mala relación, se entiende, viene de mucho más atrás, cuando falleció el hermano de Nico Vázquez, Eugenia no se asomó para expresarle su apoyo y todo quedó en veremos. En Los Ángeles de la mañana hablaron del tema y fueron más que contundentes, todos informaron que Eugenia está sola, apenas acompañada por algunos influencers y amigas de cuando no era famosa. Pero, en sus stories de Instagram, Angel de Brito sorprendió y dejó entrever que apareció una banca grande en las últimas horas para el lado de la ex de Benjamín Vicuña, de quien estamos hablando. Lali Espósito. Toma para vos. En el juego de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram le consultaron al conductor de LAM por el tema y él fue bien de frente. Y compartió la canción No estoy sola, de Lali Espósito. Se ve que la onda entre las ex compañeras de Cass y Ángeles sigue latente. Feliz Díaz, la canción No. Gracias por ver el video.